Amigos, me encuentro en el pueblo de la purificación, así se llama, purificación. ¿Y saben qué? Estamos a tan solo 45 minutos del distrito, ¿verdad? Está en el Estado de México. ¿A usted le gusta la buena barbacoa? Bueno, pues lo quiero invitar a que coma la barbacoa más rica del mundo. ¿Saben lo que es eso? Yo quiero que me acompañe a hacer este paseíto, porque créame, ojo, se va a estar limpiando los bigotes de lo que va a empezar a degustar. ¿Me acompaña? ¡Qué barbaridad! Pues ya llegué al Pica 1. ¡Ay! Oye, ¿dónde está Don Pica? Por ahí está, por ahí está el Pica. ¡No! ¡Don Pica, cómo está! Oigan, pero qué gusto verlo. Es igualmente gusto de que estén aquí en mi lugar de donde van a probar la barbacoa. Oiga, muchas felicidades. Usted es el culpable, el protagonista de este gran emporio, porque es la mejor barbacoa del mundo, sin lugar a dudas. No creo ustedes. No, ¿sabe qué? Este hombre se tira para que lo levanten, porque sí es cierto, es la mejor barbacoa. ¿Cuánto tiempo ya tiene de estar fundado el Pica? 45 años. Se dice fácil, pero es mucho esfuerzo, obviamente, dedicación, prepararlo, como debe de ser. Esto viene siendo, digamos, que la familia inició, porque de cuarenta y tantos años tú eras una criaturita. Sí, como yo me casé, tengo hijos, ya cada quien tiene su negocio, que el Pica 1, Pica 2, venga 3. Ok, este es el Pica 1, aquí es donde empezamos. Aquí es donde empezamos. Tenemos que saber más, la gente tiene que conocer realmente de lo que se trata el Pica. Aparte, tenemos diferentes opciones, por ejemplo, aquí en el Pica 1, ¿qué es lo que se concentra? La gente viene como día de campo, platícanos un poco de esto. Mire, aquí es un lugar que creo que no hay mucho como este. Aquí llega usted, ellos ya hay que formarse, sacan su ficha y ya les pasan a usted. Usted se va a sus paraditos, a donde puede estar todo el día. Usted puede traer su refresco, su pomo, su novio, su novia y aquí nadie hay quien le diga nada. Eso es todo. Queremos un lugar donde nadie nos juzgue, que seamos felices en toda la extensión de la palabra y la verdad es que yo siento que sí se logra. Oye, tenemos variedad, cantidad de alimentos porque sabemos que lo mero mero del Pica es la barbacoa, pero también queremos decir a la gente que nos está viendo que no solamente pueden venir a degustar esta deliciosa barbacoa, sino que también tenemos muchísimos otros alimentos, todos típicos mexicanos, por supuesto, ¿como qué? Tacloyo, quesadillas, pulque, tacos de suadero, tacos de barbacoa, de todo encuentra usted. Oye, esto es como una gran plaza, me doy cuenta que hasta tienes mariachis. Sí, tengo mariachis, hay conjuntos, es como un mercadito aquí, todavía usamos las casuelas de barro, la leña, todo es original, ya no hemos modernizado nada. Oye, Pica, ¿cuál es la diferencia entre tus borreguitos y los borregos comunes? ¿Por qué el éxito? Bueno, es que la cosa es que yo todavía acostumbro ganado, se mantiene con pasto, alfalfa, semillas, ¿entiendes? Es el borrego, lo traigo. Que no están en criadero, que no están en engorda. Que no están en engorda, viene del campo directamente. Por eso es que eres diferente a todos los demás. Oye, Pica, dime cuántos kilómetros son los que abarcan en el Pica, de lo que viene siendo este gran emporio, esta empresa. Nomás son como 12 mil metros, aquí tengo 12, más o menos, ¿eh? Más o menos. Oye, pero tienes de tocho morocho, le pensaste en todo, la verdad. Porque aquí tienes este estilo que es bastante campinano. Bajamos donde están los guisados, que también es muy grande el negocio, en donde te van a poder estar atendiendo los meseros. Ese es en el 2. Muchísimas gracias, Pica. Por favor, yo no me despido. Oye, van al 2, a donde están guisando con calzuela y todo eso, y también luego en el 3, donde está diferente. Oye, pero me vas a llevar, ¿verdad? ¿Me vas a acompañar? Sí, porque ahí la van a secuestrar a usted. Ay, ojalá, oiga, que me salga uno así de chambeador como usted. Oiga, por favor, no se separen, que esto está buenísimo. Vámonos, mi Pica.